Hola a todos, me llamo Julián Suo, soy responsable de relaciones con la prensa de Los Air Turismo y hoy me gustaría presentar el departamento de Los Air. Los Air es un destino natural por excelencia, situado al norte de la región de Occitania. Su capital es Mande y estamos a solo 3 horas de la frontera española y si vienes por la autopista A75, tan pronto como pases el viaducto de Milao, los paisajes te ofrecerán vistas increíbles. La Los Air es la antigua ponencia de Revodan, donde en 1704 una criatura aterradora conocida como la bestia mató a 100 personas y sigue siendo un misterio. Hoy en día soy un inmenso jardín de bosques, de picos, acantillados, miradores, mesetas, balearios y gargantas. Y si estás buscando un lugar para quedar joven, disfrutar de la naturaleza, al aire libre, La Los Air es el lugar perfecto. Con solo 15 habitantes por kilómetro cuadrado, La Los Air es conocida como el territorio de amplios espacios abiertos y ofrece infinitas posibilidades a aquellos que aman la naturaleza y las actividades al aire libre. En invierno, los paisajes se cubren de nieve y las 6 estaciones de montaña media ofrecen sus pistas de esquí de fondo. En Marjorie, al norte de La Los Air, descubrías paisajes similares a Canadá. En Obrac, descubrías paisajes similares a Escocia. Y en las costes del Meijan y Sobetea, descubrías paisajes similares a Mongolia. La Los Air es una invitación a descubrir paisajes de todo el mundo en pocos kilómetros. Pero La Los Air no solo es naturaleza y deportes al aire libre. También puedes descubrir La Los Air en canoa o barco, visitar sus numerosas cuevas o disfrutar de la pesca en los ríos que van lentamente a lo largo de las montañas. Las paredes escaladas también son numerosas y ofrecen vistas impresionantes que recordarán por el resto de tu vida. Además, La Los Air es un territorio de gastronomía. En la región natural de Obrac, no dudes en detenerte en un burrón para degustar un delicioso aligoso sosis. Es una puré de patatas mezclado con queso tomé de vaca. Los numerosos productores también, locales, aseguran a los restauradores productos de calidad para preparar sus platos. Pero también La Los Air es un territorio de patrimonio. En el departamento puedes encontrar el Parque Nacional de La Serena, el único parque nacional cuya zona central está habitada y donde el 80% de su área está en La Los Air. También hay el parque natural regional de Obrac y tres pueblos etiquetados como los pueblos más velos de Francia. Son la Garde Guerin, Saint-Enemy y Le Malzioville. También Las Cos y Seven se atribuyen al patrimonio mundial de la UNESCO por sus paisajes de agropastorreo. La Los Air es también un lugar ideal para disfrutar de la tranquilidad y el silencio, para escapar de la estrés de la ciudad y relajarse. Y en Los Air es posible observar a Los Lobos, en el parque de Los Lobos de Réboda, pero también los bisontes, en la Reserva de los Bisontes de Europa en Marjorie. Del lado del cosmélago se pueden ver los caballos salvares de Przewalski. Y en las gargantas del tal y de la jontes, los buitres planean y impresionan por su envergadura. En resumen, La Los Air es un destino natural y auténtico, ideal para aquellos que buscan la tranquilidad, la naturaleza y la aventura. La región tiene mucho que ofrecer, desde impresionantes paisajes hasta una rica historia y cultura. No dudes en visitar La Los Air y descubrir por ti mismo nuestras maravillas.